Tres animadores que me gustan, por qué me gustan y una cosa que no me gusta tanto. ¡Empecemos! Uno, soy Rafa Animación. Antes de que todo el mundo venga a decirme que me estoy marcando un gen y que lo hago por spam, sí, lo estoy haciendo. Me gusta la animación fluida que tiene y los cambios en expresiones, que aunque sean de unos pocos fotogramas, le dan mucha vida a la animación. También me gustan las propias expresiones, porque aunque a veces queden un poquito raras, indican cómo se siente Rafa o cualquier otra persona, o cosa. La cosa que no me gusta tanto son los vídeos semanales. Me explico. Como me gustan tanto sus animaciones, me gustaría que fueran más largas, y si subiera vídeos mensuales, largos y mejor animados, se merecería un millón de suscriptores. Aunque ya se los merece. Dos, The Up One South. Vale, para quien no lo conozca, este es el animador. Me gusta que los vídeos, aunque mensuales, son largos. Guiño, guiño, codo, codo. También me gusta el humor y el nivel de detalle que tiene, aunque eso se debe a que tiene un equipo de animadores que hacen los fondos, los colores y los frames intermedios. Esto no es que no me guste, es que es lo que menos me gusta. Y no me parece malo para nada. Es que se desvía demasiado al hablar. Por ejemplo, viene a hablarte sobre convenciones y acaba hablando sobre furries. Eww. Tercero, Jaden Animations. Me gusta que cada vez que hace un vídeo sobre un juego, se dibuja como ese personaje. Por ejemplo, en su último vídeo sobre Animal Crossing, el primero, se dibuja como el personaje que le tocó. También me gusta que la animación es muy fluida. O sea, mira esto. Lo que no me gusta es... ¡Decidido! Jaden es la mejor animadora de la historia. Si el vídeo os ha gustado, recordad darle a like y suscribiros. Eso ayuda muchísimo. Yo soy Electric Ray y adiós. Un saludo a una aparente fan que tengo. Me ha dicho que la llame Susy, así que... ¡Un saludo y hasta la próxima!